Me gusta tenerle a dos Me gusta tenerle a dos Para no estar batallando Una vez dice adiós Una vez dice adiós La otra ya le está esperando Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita Vestida a días dulce de este Puede estrechar en mis brazos Aunque la vida me cueste El cielo viene bailando El cielo viene bailando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las armas a mi lupita Me gusta tenerle a dos Me gusta tenerle a dos Para no estar batallando Cuando una vez dice adiós Cuando una vez dice adiós La otra ya me está esperando Adiós Adiós